Hace unas horas. Bienvenidos a su canal. Periódico viral. Tenemos noticias de últimas horas. Dejo este mundo la millonaria y estrella de televisión. Acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este vídeo para que te enteres de todos y cada uno de los detalles. Partió estrella de la televisión Hillary Debbie. La icónica empresaria y estrella de la televisión Hillary Debbie partió a los 65 años. Un portavoz de la exitosa empresaria confirmó la triste noticia y dijo ella había estado enferma durante algún tiempo. El agente de Hillary Debbie confirmó su partida en Marruecos. La mujer vivía en una casa de vacaciones y falleció la noche de sábado 11 de junio, de acuerdo con el independiente en español. Puedo confirmar que Hillary lamentablemente partió ayer, declaró el portavoz. La empresaria nacida en Bolton, Inglaterra saltó a la fama en la televisión por su participación en el programa Dragonsten de la cadena BBC2. Se unió al programa en 2011 tras la salida de James Caan, según el medio reseñado. Su compañero de programa confesó sentirse muy triste. El empresario Teo Pefitis escribió en su cuenta oficial de Twitter tras enterarse de la noticia. Muy triste escuchar el fallecimiento de la encantadora Hillary Debbie. Nos dejó a todos unos recuerdos fantásticos, que en paz descanse. Mis pensamientos están con su familia. La estrella de la TV tuvo otro programa astras de Hard Dragons, de Encomo, de Intern, donde dio a jóvenes pasantes una semana de prueba en el trabajo de sus sueños, de acuerdo con el independiente en español. Y Running the Job, donde jefes de tiendas en dificultades permiten que sus empleados se hagan cargo temporalmente. Lo anterior, para incrementar sus ganancias, de acuerdo con IMDB. Triste leer la noticia de que Hillary Debbie ha muerto. Nos hicimos amigos después de que hice un sketch de comedia sobre ella, y me invitó varias veces a quedarme en su casa en Marruecos, dijo la músico y actriz Vicky Stone en Twitter. Tenía un gran sentido del humor y sabía cómo organizar una gran fiesta. Se te extrañará. Almohadilla Ripilari Devey apuntó la celebridad tras la noticia. Antes de llegar a la fama en la televisión, Hillary Debbie fundó su propia compañía de transportes y de ahí obtuvo su fortuna. De acuerdo con el medio citado, la empresa llegó a tener una facturación por 123 millones de pesos de dólares. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita y compartir con tus amigos para que estén bien informados de la farándula. Gracias por ver el video.